Mendoza, tierra del sol y del buen vino Mendoza, la de los ames infinitos Mi tierra, la de las luces mendocinas, Mendoza, la que atinó la libertad, Mendoza Ay, ahí de sorpresa, mirá, acá estamos en este viernes último día de Sentir Vendimia Bueno, último día aquí en el canal porque mañana con la previa finalizamos Exactamente Es así Rodolfo Gravina Con Sentir Vendimia es el teatro griego Frank Romero Day y en un rato nada más vamos a estar en Vía Blanca Es Vía Blanca de las reinas, como se extrañaba, no, las calles, todo el color, la alegría, la gente, los cositos, como se llaman eso, las... Los canastitos para claro Con el canasto de la dama juana es muy bueno El canasto de la dama juana que me encanta para hacer todo el folclore que tiene que ver con nuestra fiesta máxima, nuestras reinas y demás Así que felices de poder estar aquí compartiendo y más en este programa que tenemos un sorpresón Qué invitada, eh Me encanta No se muevan, quédense allí porque si hay una reina que no puede faltar nunca cuando hablamos de Vendimia es ella Es ella, así que en un ratito nada más ya va a estar charlando con nosotros porque a quién, viste cuando le decís... Ay, te hace, viste siempre que decís el nombre de ella es... Siempre Siempre, siempre, así que bueno, vamos a cerrar con ella en Sentir Vendimia Pero siguen nuestras candidatas si ustedes las quieren conocer Eh, nos vamos... Un poquito más Vamos, nos quedamos acá en el Gran Mendoza Sí Cerquita Nos vamos a Godoy Cruz Exactamente Vamos Vamos Mi nombre es Lucila Baygorria, reina departamental de Godoy Cruz, 2022 Vendimiaz Un poquito más Vamos a ver Te hacía 32 Hoие ased Os Vendimiaz Son Vendimiaz Eres S Y Un surrounds Sab Y De Con Voy Tengo 20 años y soy estudiante de abogacía en Adoncuyo. Mis experiencias propias me han llevado a elegirlo y estar involucrada desde más o menos segundo o tercero de la secundaria. Me interesó mucho eso de las leyes, vi muchos casos, es como el destino, cuando te llama algo y te empiezan a pasar muchas cosas similares, dije, y esta es mi carrera, mi carrera, mi carrera. Felizmente ingresé en el primer año y en el primer intento y súper feliz, tratando de llevarla a la carrera lo mejor posible, con la mejor fuerza y no bajar los brazos con eso. Me quiero especializar en penal. Repito, experiencias propias me han llevado a querer mejorar y tener un buen servicio como abogada penal, como abogada en sí, a todos, a todos los que lo necesiten. ¿Qué me llevó a ser reina? Siempre tuve el sueño de ser reina de chiquita, creo que muchas mentocinas lo hemos tenido, viviendo la vendimia desde muy cerca. Aparte, yo tengo mi familia que es súper, súper fanática, mis padrinos súper fanáticos todos, y me impulsaron ellos, mi padrino, mi madrina, mi mamá. Todos los años me decían, inscribite, presentate, candidateate, y era como que, no, no me sentía, no es lo mismo decir, bueno, puedo ser reina, pero ahora que yo lo soy es totalmente diferente ser reina con todo lo que conlleva ser reina. ¿Qué haría si llego a ser reina nacional? Primero, creérmela, que es lo que hago ahora. Tratar de creerme como soy reina departamental. Tengo un proyecto en mano, y tengo un proyecto que quiero llevar a cabo, tanto departamental como nacional, que es muy importante. Mis compañeras de corte también tienen otros proyectos muy, muy importantes, que abarcan muchos problemas y muchas temáticas que son igual o más importantes que el mío, y me gustaría llevar a cabo todos esos proyectos. Lucía Baigorria. Ya la conocimos. ¿Vas abriste la boca y yo le quedaste así como? Es que no sé si es Lucía o es Lucila. Lucía Baigorria, ahí está. Lucía Baigorria. Lucía Baigorria, ahí ya está. Así que ya conocimos reina de Goy Cruz y enseguida conocemos la última que nos queda, que creo que nos queda Maipú. Nos queda Maipú, claro, nos queda Maipú y San Rafael también. No te muevas de allí porque ya enseguida la conocemos, pero antes la tenemos a ella. La pista fundamental, espero no equivocarme en el año 88, ¿puede ser? No te equivocas. 1988. Dios mío. Y la voz. Y la voz, inconfundible. Y la sonrisa. Marcela Gagua. El aplauso para nuestra reina. Ay, qué lindo. ¿Qué te forma marcha? Claro. Qué emociona, ¿o no? Pero por supuesto, ¿viste? Por más que pasan, bueno, a ellos no les pasan los años, ¿viste? Pasan, pasan, sí, sí, sí. Pasan. Siempre le decimos a la mujer, tiene otro discurso, lo que pasa es que bueno, vos lo inspirás. Lo inspirás, Marcela, uno no te lo quiere volver a decir, pero lo inspirás. Llegaste y varios en los pasillos decían, che, está divina, posta. Está el marido, ¿no vieron que estaba el marido? Ay, qué desubicados son. Qué más fe, mirate. Ay, míralo. Sí, yo lo sé, dice, sí, yo lo sé, para qué me lo van a contar a mí. Vario un poco el peinado, que has contado mucho el peinado. Y bueno, y sí, imagínate que ya pasaron 34 años. Y sí. Nada. Tengo 55. Nadia, estás divina. ¿Te presentaste con 18? 21 años. Ah, 21, ah, eres un poquito más grande. Sí, 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 21. Marcela, ¿cómo se nota esa diferencia, no? De esos tres añitos, cuatro, a vos también te pasó. Sí, se nota mucho. ¿Qué edad tenías vos? 22. 22. Sí, se nota mucho. Totalmente. Saliste del secundario, ya empezaste a pensar en la facultad. Te empezaste a rodear de otra gente, a charlar otros temas, es otras cosas, te prepara desde otro lugar. Y aparte es propio el crecimiento. Es igual. Es así, de hecho, vos te fijás en Vendimia, quienes son elegidas, cuando van a entregar el reinado, te das cuenta de una madurez distinta. Impresionante, total. Yo lo vi en Nuri. Nuri, viste, tenía 19 años. Súper joven. Súper, y cuando yo... Y muy tímida, además. Y tímida. Tremendamente tímida. Así le digo, esa cara, esa encarlina de adentro, le decía. Siempre se reía, se reía. Vos hablá, y éramos así como en dúo, viste, vos ponés la cara, le digo, yo hablo. Dale. Entonces eran justo. Se compensaban. No la dejaba hablar mucho. No, 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 pero Nuri cuando entrega, era otra Nuri. Era otra persona, sí. Era otra persona, es lo que vos decís, este crecimiento impresionante lo que te da. Por eso a veces también, bueno, después ya nos vamos a meter un poquito, pero en todo esto es lo que significa para la mujer vendimia. Si realmente es nada o es mucho a la hora de una mujer, ¿no? Totalmente. Es su crecimiento personal también. Pero bueno. ¿A vos qué te pasó en ese sentido? En el sentido de tu crecimiento personal. Mira, para mí la vendimia, yo siempre dije que fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Pues yo tenía 21 años, pero venía con un replanteo vocacional, con un replanteo personal y la verdad es que la vendimia terminó dándome las herramientas necesarias para salir y pelear al mundo. Inclusive en lo que respecta a la autoestima y lejos de haber sido un espacio que me inhibiera, todo lo contrario, potenció lo que evidentemente estaba muy calladito, que tenía que ver con esto de salir y hablar, de poder moverte en ámbitos nuevos para una mujer de 21 años, en otros casos mucho más jovencitas. Para mí fue un aprendizaje grande, te diría. Claro, y lindo, positivo. Hermoso, totalmente, absolutamente positivo, porque en definitiva, cuando transcurrió el año, empezás a tomar las experiencias que atravesaste. Total. Lógicamente, a veces uno estaba apurada porque tenías que llegar a determinada actividad y o se te corría la corona o el vestido o el zapato, etcétera, etcétera, que terminan siendo anécdotas muy bonitas a la hora de recordar el año, pero al final, en el balance final fue absolutamente positivo. Porque hasta las experiencias que no son tan agradables, que pueden pasar, viste, situaciones con las que uno se enfrenta. Te enseñan. Te enseñan. O sea, empezás a tener un conocimiento de vos y me decís, ah, mirá como dije, no, 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 pará, hasta acá, por ejemplo, en distintas situaciones, en lo que sea, en lo que quieran, no quieran, en lo que me gusten, en lo que me vas a sentir cómoda, en lo que no. Bueno. Digo, es un aprendizaje importantísimo. De hecho, el crecimiento tiene que ver con las experiencias satisfactorias y las no tan satisfactorias. Como en la vida. Es parte de la vida. Y no sucede solamente en el ámbito de vendimia. Esto sucede en cualquier ámbito. En todos los ámbitos de la vida. También en otra época. Absolutamente. Tinta, porque hoy las reinas hacen convivencia, las llevan, las traen. En esa época te tenías que tomar el 111 para llegar al parque vestida de reina. Sí. Totalmente. Mira, bueno, estamos hablando del año 88. Habían dos canales de televisión. Sí. Dos diarios. Recién estaba empezando a instalarse el cable en Mendoza, con lo cual sí o sí quien miraba televisión nos veía en los programas o veía en el diario. Y teníamos que buscar la información, investigar la información. Hoy aprietan un botón, Google, tienen todo. Total. Todo, absolutamente todo. Y, ¿qué me pasó a mí? Yo hacía un viaje, iba y lo promocionaba en los canales y en el diario. De hecho, recuerdo, tengo recuerdos muy bonitos del Canal 7 cuando estaban en calle Garibaldi. Recuerdo que había un programa a mediodía de Susana Fontemacchi y Hernán Peña y... Aquí cuyo. Yo caía. Y también estaba Alberto Beato. También estaba Alberto Beato. Y yo caía. Y lógicamente decían, por supuesto, adelante, no le vamos a prohibir la entrada a la reina de Tunuján. Eso decían en ese momento. Y era la forma de promocionarnos. Y cuando hablabas del micro, no fue en el micro, pero recuerdo que una vez... Me fui al extremo, pero si no es así, casi. No, no, no. No teníamos un peso con mi amiga que me acompañaba. Así que vestida de reina, parábamos a los taxistas. ¡Ay, me encanta! Estoy por llegar tardísimo a una actividad, por favor, me lleva. Reina, no tenemos un peso, por favor, reina. ¡Ay, mi vida! Me encanta, me encanta eso. Claro. Esos recuerdos son... Son valiosísimos. Totalmente. Total. Totalmente. Porque hace a una enfrentarse a situaciones que te hacen crecer, que te hacen vivir. Y después te quedan anécdotas tan bonitas en la vida. Y aparte te plantea, ¿cómo resuelvo esto? Absolutamente. ¿De qué manera? Sí, sí, sí. Y no era esperar todo que viniera del otro lado. No, tengo que resolver esto. Tengo que llegar, sigo, sigo a tal actividad. Y sentiste ese cariño cuando estabas allí, siempre digo, digo, cómo la gente te eligió, cómo la gente te adoptó, viste, es como que eran... Qué fuerte eso, ¿no? Y sí, porque cuando vos le preguntás a personas, decís, es como que era nuestra, como la de la familia. Nos hacían sentir que era parte de nuestra familia, digo. Sí, no sé, te soy sincera, no sé qué pasó o sí, pero digo, me mostré, creo, tal cual era. No tenía uñas largas, mis uñas eran cortas y esto lo destacaban. Había quien pasaba y miraba la foto y decía, mira, tiene uñas cortas, como yo. Me llegaban esos comentarios. Mirá. Caminábamos mucho, yo caminaba mucho por el centro, en las mañanas hacíamos lo que hacen todas, de ir a las instituciones estatales, privadas, para hacernos conocer. Y en la tarde era caminar, 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 caminar por el centro, entraba a todos los locales que encontraba. Y bueno, llegué a charlar y era, de pronto veía un grupo de chicos o chicas de mi edad que miraban como para querer saludar o no. Y yo, era yo la que saludaba, era yo la que me acercaba. Tomaba la iniciativa. Mira, recuerdo una vez que había un grupo de chicos y chicas de mi edad, yo iba caminando con los tacos de los zapatos clásicos, que eran así, no eran tanto tampoco. Y me torcí el pie, iba caminando en el centro, me torcí el pie, entonces empezaron a reírse. Entonces yo me acerqué y les dije, chicos, me pasa todo el tiempo con zapato, con zapatilla. Y nos pusimos a charlar, ay sí, la reina de Tunusani, ¿ustedes de dónde son? Y yo soy, qué sé yo, de cualquier departamento, la reina de ustedes es fantástica, tiene una representante que es impecable. Digo, era ese el contacto. Claro, la interacción. Empatizar con la gente. Total. Palabra que está de moda. Y ese también es un aprendizaje, porque empezamos a desarrollar, aunque no lo crean, las habilidades sociales. Si las tenemos más guardaditas, si las tenemos menos desarrolladas. Totalmente. Nos piden el video. Porque iba a ser una pregunta y que ustedes piden el video. Atento, Rodolfo Gravina, muy bien. ¿Hay un videíto? Porque se acaba de retrasar después. Y sí, porque no hace caso. Me tiene cortito, chicos. Como corresponde. ¿Videíto, Marce? ¿Videíto? Me gustaría en este momento entrevistar a tu marido que está detrás de cómo. Vamos al video. Ahí está. Lo pide la reina. ¿Dónde te va, Gravina? Ahí va. Vení. Ahí va, dale. ¡Parsela Gawas! ¡Ay! ¡Eh! ¡Bella! ¡Estás tan linda! Yo te nombro... ¡Para! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi le saqué un ojo! ¡Ay no, no, no! ¡Me encantó eso! Me pegaba en cámara, chica. Muy bien. A ver. Y yo te nombro... ¡Príncipe de la Vendimia 2020! ¡Ah! Tomá. ¡Qué príncipe legal! ¡Qué lindo! ¡Príncipe legal! ¿Cómo? ¿Yo 53, vos? Dos. ¡Ah! Somos unos... Estamos ahí, somos unos pentes. ¡Ay, me encanta! ¡Qué buenísimo! Me había olvidado que ella te había nombrado príncipe del 2020. Y después lo que se nos vino después de todo eso. Ni sabíamos lo que venía. No, el principado no me sirvió de mucho con todo lo que se vino después. ¿Tuviste guardado en el castillo? ¡Qué bueno! ¡Como el vello durmiente! ¡Claro! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Sí, hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Me encantó! Y siempre te tenemos en cuenta, Marce, porque también, más allá de todo y más allá de lo que significaste y lo que seguís significando, siempre tenés esa predisposición y esa buena onda que te la agradecemos infinitamente. No, por favor, al contrario. Al contrario. Gracias a ustedes por invitarme y por pensar. Vos sabés que las reinas, algunas tienen como nombres, ¿no? Sí. Por ejemplo, Flor de Estefany, por ejemplo, es la reina del Bicentenario. ¡Claro! Violeta Migueto es la reina de las Américas, porque se hizo en el marco de una feria muy grande que se hacía en el parque en ese momento. Y la bendimia fue en el parque, ella fue la reina de las Américas. Todas, viste, muchas tienen un nombre. Y yo digo que Marcela es la reina del pueblo. ¡Es cierto! Sin ningún lugar a dudas. Sí. Sin ningún lugar a dudas. Es que te eligió la gente y te sigue eligiendo la gente al día de hoy. A mí me llama la atención cuando en algún momento las han nombrado en el teatro griego, siempre terminás siendo la que se escucha, que el aplauso sube con tu nombre. Y eso no es gratis. No, no. Al contrario, al contrario. Mirá, a mí me pasaban hechos tanto en el 88 como cuando cumplí los 25 años de bendimia. En el 88 yo recuerdo estar caminando y se acercara a la gente. Venía y decía, ay Marcela, la gente te quiere, pero se escucha que ya está elegida la reina. Y me decían X departamento. Sí. Así otra cuadra. Ay Marcela, la gente te quiere, te sigue. Pero dicen que la reina es... Y se iban al otro lado de la provincia. Nombraban otro departamento. Y la realidad es que esa información a mí no me movía. No te afectaba. No, 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 para nada, porque yo estaba ya disfrutando todo el proceso, aprendiendo en el proceso. Para mí, si la última noche era la de la vía blanca ese año en el 88, yo ya estaba más que feliz. Mira. 25 años después, viste que siempre los días sábados, fiesta central, siempre se homenajea a quien cumple 25 y 50. Sí. Ese año, por X motivo, no se hizo ese homenaje ni se nombró los 25 años míos. Entonces, el homenaje se hizo el día martes, viste que eran cuatro días, martes que venía Alejandro Sanz. Te hacían tres repeticiones. Exacto. Me mencionan, Flor de Estefanis está esperando en el escenario para entregarme la placa. Y desde que dijeron, bueno, 25 años, cumple Marcela Gagua, en el 88, salí del palco, estábamos ubicadas en un palco, tardé no sé cuánto tiempo desde donde estaba sentada hasta el palco, porque era impresionante la gente. Ay, qué linda. Y a la vuelta de nuevo, desde el escenario hasta la silla, el lugar donde yo estaba, pasó exactamente lo mismo. Había gente que me decía, no me olvido de tu reinado, mi hija se llama igual que vos, nosotros nos casamos cuando en el año 88. Todo asociado a algún hecho histórico de cada una de las personas que me encontraba, con lo cual potenciaban la emoción que significaba esto. Me encanta. Que me di cuenta, que con el correr de los años, el mendocino copó las gradas del teatro griego los días domingo, lunes y martes. Entonces, volví a sentir ese martes, cuando cumplí los 25 años, el aplauso con la misma intensidad y el cariño de la gente que en el 88. Ese es el aplauso que te brindamos nosotros. Ay, mirá, mirá, así, como bien fuerte. Porque te queremos, porque sos buena persona. Antes que reina de la vendimia sos una gran persona. Muchísimas gracias. Y eso es lo más maravilloso también que hay. Gracias, Marta. No, por favor. Tengo que pedir más tiempo a este programa. Tengo que pedir más tiempo. Gracias a ustedes. ¿Pausa? O nos vamos a ver... Ah, bueno, pausa. Ya venimos, quedan todavía dos candidatas para terminar y listo. Eso. Ya venimos. Mendoza, la de los ángeles infinitos. Mendoza, la de los ángeles infinitos. Tenés beneficios, pero siendo cliente Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar. Superbiel. Prepárate porque ya empieza ofertazos XXL. Hasta el domingo 13 aprovecha la vuelta a clase con todo. 70% en la segunda unidad de productos para tus meriendas. 3x2 en cuadernos. Y 40% de descuento en indumentaria, calzados y medias colegiales. Además, no te pierdas del tiempo de liquidación. Encontrá en las sucursales increíbles descuentos en miles de productos. Hiper Chango Más. Chango Más y Walmart. Pagas menos, llevas más. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en territorio jacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu sado semi nuevo es mucho más simple. Vení a territorio jacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600, Dodi Cruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfo Seguros. Siempre en Vendimia. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Para sentirte seguro. Siempre. Tres provincias seguros de personas. Para vos y tu familia. Empresas o instituciones. Casa Central 9 de Julio 1475 Ciudad. Teléfono 425-0716. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en territorio jacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a territorio jacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Jodicruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Preparate porque ya empieza ofertazos XXL. Hasta el domingo 13 aprovecha 70% en la segunda unidad de productos de almacen, perfumería y limpieza. 18 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, aires acondicionados y lavarropas. Además, si sos jubilado o beneficiario de ANSES, los lunes y martes aprovecha de un 15% en toda tu compra. Hiper Chango Más. Chango Más y Walmart. Pagar menos, llevas más. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfoseguros. Siempre en Vendimia. Triunfoseguros. 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 Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios. Pero siendo cliente de Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar. Superbiel. Probiel.com.ar. 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 Un ratito Vía Blanca. En la casa de Vendimia. Qué lindo esto, me encanta. ¿Ese ahí a Vía Blanca? Sí, te quedaste como... ¿En qué te vas? Me voy con vos. ¿En un carro? Claro, en el carro, en tu carro. ¿En tu carro? Mexicano. ¿Pues en tu carro? En tu carro, nos vamos, hermanito. No me dijes que íbamos en tu carro. Ay, me salió como miedo para el colombiano, que me hizo para el café con aroma de mujer. Perdón, última reina, ya nos vamos. A Maipú, Juliana Pilota. Soy Juliana Pilota, reina de Maipú. Bueno, tengo 20 años y me dedico... Actualmente estoy estudiando, estoy en tercer año de comunicación social. Los medios... A mí me encanta mucho interiorizar, es lo principal. Y de los medios, me gusta mucho eso, que se haga viral, o sea, algo rápido. Es un beneficio impresionante, los medios. Así que estoy súper a favor de los medios. Sé que también en los medios hay mucha desinformación, pero son geniales los medios. Me gusta mucho la tele, así que sí, sí, sí. La radio también, pero la tele en especial. Bueno, yo decidí presentarme, básicamente mi familia ama la vendimia. Desde muy pequeña vivimos vendimia, vamos a los carruseles, vía blanca. Así que ese es uno del por qué me quise presentar. Y el otro es porque, aparte de ser una representante, ser una reina vendimial, se le ha sumado un proyecto social, y eso me encantó, que puede ayudar a la sociedad. Bueno, mi proyecto se llama Me Comunico, y consiste en dar tres talleres que beneficien a los adultos mayores, los jóvenes y los niños. En los adultos mayores es poder enseñarles a interiorizarse un poco más con los dispositivos tecnológicos. En los jóvenes es informarles acerca de la fake news, que es la desinformación. Y en los niños es ayudarlos un poco más a familiarizarse con la lectura en papel, como despejarlos un poquito de la tecnología. Y ahí como que se contradice los jóvenes con los niños, pero bueno. Bueno, si llegara a ser la reina nacional de la vendimia, me gustaría llevar adelante los proyectos sociales que nos han invocado a cada una, ayudar a la comunidad principalmente, representar bien a Mendoza a nivel mundial. Bueno, ahí está la reina de Maipú, Juliana Pilot, bellísima. 17 candidatas hemos conocido. Hay una número 18 que como no ha dado entrevistas, estamos hablando de la representante de Guaymallén, no tenemos entrevistas, ella no dio entrevistas, el departamento tampoco lo generó. Así que, bueno, conocimos solamente 17, más Guaymallén, la número 18, mañana, acto central, allí sabremos quién es la nueva reina de la vendimia. Allí estaremos, allí estaremos. Claro que sí. Vamos a estar disfrutando de todo lo que tiene que ver con nosotros, con la vendimia, y de la manera más bonita presencial. Así que allí estamos, salud por cada uno, salud por Sentir Vendimia, y hasta en un ratito en la Vía Blanca. Nos vemos allí. Nos vemos allí, con todos. Feliz Vendimia. Feliz Vendimia. Feliz Vendimia.